¡Hola! Bienvenido a todo el público que nos sintoniza en esta emisión de The 5 Plastic Car Show. Como pueden ver, el día de hoy tenemos a nuestra mesa estelar. El día de hoy en nuestro quinto episodio estaremos hablando de los retos automotrices alrededor del mundo. ¿Qué hace falta por innovar en la carrera de la automatización y la electrificación? ¿Qué se ha pasado de largo? Y estaremos estrenando nuestra sección de Versus, en la que estaremos analizando cuál es el mejor sedán del mercado en el rango de los 300 a 400 mil pesos. Así que, ¡es tiempo de hablar de autos! Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Continuamos. Ahora, empecemos con el primer round de nuestra sección Versus. Como dije antes, el tema es cuál es el mejor sedán del mercado en el rango de los 300 a 400 mil pesos. Recuerden, no se vale golpes bajos, no se vale picar los ojos... Y sobre todo, no se vale pasarse un peso del precio estipulado. Así que, ¡empecemos contigo, Tobe! Pues yo traigo aquí al RAM, al competidor Volkswagen Jetta 2020, con un precio desde 334 mil 990. En lo personal me gusta mucho. Quiero recalcar que lo que es la parte del diseño es una de las que me llama muchísimo la atención. Ahora, cuenta el sistema también de iluminación ambiental, me parece estupendo. Te sientes un poco familiar, bueno, en familia, por así decirlo. Está muy bien ambientado. Ahora, también en cuanto a tecnologías, el cargador inalámbrico para el smartphone se me hace fabuloso. Tenemos también un techo corredizo panorámico con ajuste de altura, y bueno, cabe recalcar que el motor es 1.4 litros, turbo, 150 caballos de fuerza, con 250 de torque. Entonces, no está nada mal. ¿Sí? ¿Nada mal? Entonces... 1.4, yo no sabía que era 1.4. Así es. ¿Sí? Sí es. Yo me había quedado con el 2 litros. Es 1.4 turbo. Ok, sigamos contigo, hermano. Fiesta. Claro, mi compa, yo traje a esta contienda a uno de mis favoritos personales, el gran Honda Civic. Es una plataforma muy bien estudiada, muy bien trabajada por Honda. Es un clásico, aquí en México se ven por montones. En este caso, el Honda Civic 2020, en su versión sedán. En la versión más austera, que es la EX, que se encuentra desde un precio de 345 mil pesos, cuenta con un motor de 4 cilindros y 2 litros. Es aspirado naturalmente, no es aspirado naturalmente, pero nos proporciona una potencia de 158 caballos de fuerza, a unas 6500 revoluciones. En sí, este Kauto tiene la gran particularidad de ser un sedán, sí, pero tiene ya un diseño desde hace unos par de años bastante deportivo, se ve bastante agresivo, bastante, pues sí, me atrevería a decir innovador. Pero, aunado a que en sus configuraciones más avanzadas, y voy a llegar hasta la configuración eStyle, todo se le agrega en la parte tecnológica, en la comodidad, en la parte de la, por ejemplo, llaves de presencia, sensores. Todo es innovación, entonces, para mí es un auto que siempre, como buen japonés, va a atender por la tecnología, que eso me gusta mucho, y no pierde potencia. Es un auto, para mí, de los mejores. Sí, entonces vamos deportivismo contra ya este tema clásico que tenemos, por ejemplo, del Jetta, y vemos unos matices. ¿Tú qué me dices, Capi? Mira, yo traigo aquí a la contienda, creo que va a ser el de motor más grande de los cuatro que tenemos, el Mazda 3 sedán, es 2.5 litros, a diferencia del Jetta, por ejemplo, de Beto, que te lo juro, yo no sabía que era 1.4 turbo, yo me quedé con los 2 litros, creo que incluso había uno igual 2.5, pero ya de una generación anterior. Pero bueno, este coche nos ofrece 186 caballos de fuerza, y la misma cantidad para el torque, 186 libras-pie. Es un vehículo, hay tres versiones, pero yo voy a hablar de la intermedia, la más barata está en 350, la siguiente que es de la que voy a hablar en 370, y la más cara ya se sale de nuestro rango, porque ya está en 4.20, o sea, ya es bastante más carita. Lo curioso aquí es que los tres cuentan exactamente con el mismo motor, o sea, no hay cambio de motor, lo que cambia es básicamente en el equipamiento que tiene cada una, pero en el caso de la de en medio es la versión eSport. La versión eSport, en tema de seguridad, tiene 7 bolsas de aire, tiene control electrónico de estabilidad, tiene frenos ABS en las 4 ruedas, que obviamente son las 4 de disco. En el tema que sale un poquito más golpeado, yo creo, es en el rendimiento de combustible, pero es obvio por el motor que tiene. Ficha técnica te dice que te da aproximadamente 15 kilómetros por litro, ya en datos reales dicen que da unos 9, 10 kilómetros por litro, que siento que sí pega un poquito. Y en cuanto a las características que tiene, los commodities, digamos, tiene la apertura de las manijas son por presencia, el limpiador de vidrios es automático con sensor de lluvia. La versión intermedia tiene únicamente sensores auditivos de reversa. La más cara ya tiene la cámara y el asisting para el aparcamiento. Todo su tablero es digital, la verdad es bastante, bastante sobrio, me gusta mucho. Y yo creo que de lo más importante es que es ensamblado en la planta de aquí de Mazda en Guanajuato, en Salamanca. Entonces hay que apoyarlo nacional. Orgullo mexicano y aparte nos vemos asistencias al conductor. Perfecto. Ahora tú que me puedes decir, Beto. Mira, yo traigo a esta contienda al mejor luchador, yo creo que es mi opinión, de todo. Ya después de haber escuchado todas esas cosas que han mencionado, la verdad, claro, claro, por supuesto. Es un coreano, santo coreano. Un santo coreano. ¿Verdad que sí? Claro, es un Hyundai, el Elantra 2020, porque ¿con qué empezamos? Díganme con qué empezamos. Con el motor, 147 caballos de potencia y 132 libras-pie. Es un motor de buena potencia con un excelente consumo en este momento. Que van desde los rangos, desde los 17.5 kilómetros por litro en ciudad. Y entre 17 y 15 kilómetros por litro. Ahora, desde la primera versión tenemos ya vidrios, eléctricos, espejos, rines de aluminio. Tenemos bolsas de aire en laterales, frontales, controles electrónicos de estabilidad. Y pues ya incluso una nueva tecnología en la tradición, la Intelligent-Intelligent-Farible Transmission, que es nueva de Hyundai, que es como una CBT, pero muchísimo mejor y con un confort súper fuerte. El Jetta también tiene rines de aluminio, de 17 pulgadas. También el Mazda. No, digo, si quise impresionar ahí con sus rines, el Jetta también tiene rines de aluminio de 17 pulgadas. Le dan ese toque de portilla. Y el Civic también, güey. También el Mazda, padre. Y luego además, el Elantra trae un buen de broncas, ¿no? O sea, sí, su motor muy chido y todo, pero se anda metiendo a mantenimiento cada dos meses. Tiene muchísima... Oye, es la confiabilidad de los coreanos para... ¿Tú confías en los coreanos? Yo lo considero una mala marca, pero el Elantra en específico ha tenido unas broncas. Mordiéndote la lengua, mordiéndose la lengua. Son los mejores en confiabilidad. Ahí tenemos... O sea, todos los asiáticos en mi comida son los mejores. O sea, realmente, los que fallan... El que fallaría un poquito más aquí sería el de Tobe. Te digiero, la verdad, ¿eh? Estoy hablando con los alemanes, amigo. He visto como cinco... Ya entras con unos anuncios de que tienes unas broncas. Todos sabemos, en este caso, que Hyundai lo que tiene a lo mejor es el confort y... O sea, se ven bonitos por fuera, pero de motor jamás. A comparación, por ejemplo, a lo que han mencionado ahí todos, ¿quién tiene la fiesta del turbo? Sí, pero... Mira, realmente me impresionó. No te lo voy a negar, me impresionó el motor, ¿qué tiene? Pero... Pero... Volkswagen... Mira, ya no voy a decir nada, porque si algún amigo vaguete de este y yo empiece a decir... Maldiciones de Volkswagen... Me va a ir muy mal. Ahora, ahora, ahora... Este motor también está en todas las versiones. O sea, desde la más baja hasta, por ejemplo, la R-Line, tiene este mismo motor, entonces... También el... Mira, no sé hasta qué punto sea bueno o malo que todas las versiones tengan exactamente el mismo motor. Es algo que me llamó mucho la atención a mí del Mazda. O sea, que la versión del 350 mil pesos y la versión de 420 mil o 30 mil... No, perdón. De 350 y de 420 tengan el mismo motor. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea. Que equipamiento te incremente el precio 70 mil, 80 mil pesos. Entonces, no creo que eso sea algo tan bueno como para mencionar. Y luego, si todas tus carrocerías se parecen, pues, ¿cómo no vas a ahorrar y vas a poder meter motores más avanzados, güey? Exactamente, ¿no? O sea, ahorrando precios en la plataforma, pero pues no dando otro motor. O sea, el Bento es la escala del Jetta. El Jetta es un Passat. Un Passat es un Audi, güey. Vemos que ponen a alguien contra la fuerza. Es como cuando los hermanos mayores le pasan la ropa. Que ya no les queda el hermano, chico. Además, no sé si ustedes, pero ni el Antra tiene asientos de pie. En la versión mayor, desde 398 mil pesos. ¿En la mayor? El Malda desde la inicial. Tómela. Un golpe. Un golpe bajo. No, mira, pero, mira, realmente poniéndonos un poquito más serios y tal vez no defendiendo tan profundamente el Mazda. Siento que sí es un buen coche. Un coche bastante bueno. Una muy buena opción. Pero todavía no llega. Y hay un salseo muy marcado. No sé, seguramente ustedes lo han visto en los grupos de coches. De gente que ya el Mazda lo considera top premium, ¿no? Ya lo considera a la altura de BMW, de Mercedes-Benz. Yo estoy diciendo lo que veo, ¿no? Incluso ya gente que dice, no, es que tengo ahí en la cochera el M3. Y tú escuchas M3 y te imaginas el BMW, ¿no? Y no es el Mazda 3. O sea, no creo que obviamente todavía haya llegado a ese punto. Pero sí es un coche con un muy buen diseño. Un diseño bastante smooth. También de adentro se ve muy... Me gusta que se ve muy sobrio. Su tablero digital igual pega bastante a la vista. Y se me hace una muy buena opción. Si no te importa el tema del rendimiento a cambio de ese motor este grande. Ahí puedo, digo, dejando un poco aquí la rivalidad. Debo admitir que sí, el diseño del Mazda. Muy, muy bueno. Pero es el mismo diseño que han tenido ya después de unos mil años, digo. No, tú no puedes decir nada porque tu Elantra salió hace dos años. Entonces tú no tienes referencia. Es un coche fresco. Es un coche fresco. Es un coche fresco. Te mira fresco el pana. Pero la verdad, o sea, es muy bonito el diseño del Mazda. A mí también me gusta. Pero ya siento que le hace falta un coche fresco. No, no realmente. El Mazda por ahí de 2010 era mucho más cuadrada la cajuela. Ahorita ya es más curvilíneo. Ya no es como tan marcado. Sí, bueno, pues todo muy padre con sus carros de juguetitos. No, es cierto. Pero la verdad es que siento que una de las marcas que más ha invertido en renovar sus diseños a lo largo de estos quizá 25 años que ha existido el Civic, para ser nada más específicos en nuestro auto, es Honda. O sea, sí ha cambiado mucho su estructura, su plataforma. Y justo en estos años, les digo, para mí es el que más ha tenido un salto en cómo estaba siendo el Civic y lo que hoy tenemos. La verdad siento que es un auto que ya por mucho rebasa un sedán normal, pero que se mantiene en precios accesibles de un sedán. Mira, te voy a decir algo. Yo estuve ahí y Héctor va a correr tres Hondas Civics con motores Spoon. Estuve ahí y Héctor va a correr tres Hondas Civics con motores Spoon. Yo no entendí el chiste. No, ¿cómo no puedo? No, talte este programa, por favor. Descoméctate en ese momento. Lárgate, pero de nuestras vidas, si no entendiste ese chiste. Bueno, ¿y qué fue? Siento decepcionado. Ya no quiero participar. Siento decepcionado. La traición, hermano. La decepción. La decepción, la traición, hermano. Yo digo que el delante tiene un confort que, sinceramente, con las nuevas tecnologías de la transmisión, puede llegar a superar a un buen sedán ya de lujo. O sea, dan de incluso Mercedes-Benz. No, la verdad no. Claro que sí. Estamos hablando precisamente de que Mazda no se equipara con un Mercedes-Benz, un BMW. Yo no te estoy diciendo que se está equiparando. A ver, no, a ver, a ver. Yo te estoy diciendo que el confort que llega a hacer en el manejo, puede estar a un nivel de un Mercedes-Benz, de un Audi, de un BMW. No el rango dinámico, pero el confort, que vayas como en una nube para que no sientas los cambios y todo eso. Yo digo que ese sí ya está a nivel del... Preguntemos al precio de la historia. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Por ejemplo, del Jetta, yo puedo decir también, todos esos detalles que le dan esa personalización al auto, es una mezcla de elegancia, diseño y deportividad. Yo, por ejemplo, para concluir del tema del Mazda, podría decir que es un buen coche y te puede bastar con la versión más sencilla. Vas a tener el mismo motor que si pagaras $70,000, $80,000 pesos más. Vas a tener exactamente el mismo motor, el mismo rendimiento. Pero, obviamente, va a carecer un poco de algunos commodities, pero si lo que te importa es cómo se ve y cómo lo manejas tú, no va a importar que no tengas cámaras de reversa. Entonces, es un buen coche. Bueno, o sea, es commodity a final de cuentas. Si tú no te sabes estacionar de reversa, no es mi bronca. La mayoría de la gente sí. Para cuidar la pintura. Aprende a manejar. Pero, se me hace un buen coche, la versión inicial, $350,000 pesos. Se me hace un precio bastante justo por todo lo que trae y por cómo se ve. Sí, también para concluir con el Honda Civic. Para mí es el auto más confiable entre todos los que hemos discutido porque ya está bastante probada su plataforma y ya está bastante probada la tecnología que incluye. Y la ventaja es que sí te da ese prestigio de decir, bueno, si voy a pagar más, tengo accesibilidad a cosas más interesantes. Entonces, en su versión más alta se integra un motor turbo cargado, pero pues como ya sobrepasa nuestro límite, por eso no lo toco. Nada más lo menciono rápidamente. Pero sí siento que te da ese valor agregado a tu dinero por, pues sí, lo que estás pagando. O sea, estás obteniendo más. Y yo para el amado, el ganador de esta contienda, el Hyundai y el otra. Vayan, compren un cereal y ahí lo obtendrán. Es un excelente coche, tiene un excelente consumo de combustible, altísimo confort, muy buenas amenidades desde las versiones iniciales, que es incluso un poco más barata por 3,000 pesos que el rango que pusimos. Así que, tiene que, desde la inicial hasta la tope, tienes un excelente rango de opciones a equipar, tienes un excelente rango de consumo de combustible, pues muy, muy buen confort. Ahí ya vimos los argumentos de todos. Ah, no, faltas tú, perdón, estoy ahí. No, no, bueno, gracias. No, 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 no te preocupes. Era solo un poco de decirle que... Es que él es discriminado porque él no es asiático. Tu coche no es asiático. Es paguento. Ingeniería alemana, con eso, tiene nada más. Ya oímos algunos de ingeniería alemana, oímos también diseño, oímos elegancia, oímos comodidad. También este tema de que está producido o no en México, lo que nos hace falta es que los referees, que en este caso de nuestro público, nos diga ¿Cuál es el mejor sedán en el rango de los 300 a 400 mil pesos? ¿Por cuál ustedes se decantarían? Así que, continuamos. Relantar. 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 ¡Aaah! La industria automotriz es muy tradicional. No suele tener cambios drásticos en poco tiempo. Lo hemos visto con el motor de combustión interna, que tiene ya 100 años de vida. Pero con la entrada de Waymo, Tesla, entre otros actores, pues hemos visto una aceleración tecnológica en la industria. Y eso nos genera la pregunta. En esta carrera de la electrificación y la automatización, ¿se nos ha pasado algo de largo? ¿Qué nos hace falta por innovar? ¿Y cuáles son los retos automotrices alrededor del mundo? Quiero empezar contigo, Beto. Empecemos contigo, Beto. ¿Por qué? Uno de los retos que siempre ha sido muy despensateado a lo largo de la historia del automotrizismo y que ha llevado a los equipos de ingeniería a los límites ha sido el récord mundial de velocidad. Así que yo me voy a enfocar en ese reto automotriz. Siento que es el que lleva la tecnología al tope de lo que la ingeniería de nuestros días puede mostrar. Así que ese es mi reto automotriz. Ok. ¿Tú qué piensas, Cap? Pero yo en esta ocasión me fui un poco más por el tema económico. ¿Qué están haciendo las grandes empresas para poder solventar precisamente toda la tecnología que se requiere para esta tecnificación, esta electrificación del vehículo? Para pasar del motor de combustión interna a un motor eléctrico, de pasar de una conducción hecha por el humano a pasar a una conducción autónoma como lo hemos platicado en los programas anteriores. ¿Qué se necesita económicamente o qué están haciendo económicamente los grandes productores para poder solventar toda esta carga? Y creo que la respuesta es un poco obvia, asociaciones con otras grandes empresas. Esto es de lo que me gustaría hablar, pero quisiera conocer los puntos de los demás. Es cierto, y lo hemos visto con Ford, ¿no? Pero sigamos con Fermado. ¿Tú qué nos puedes decir, Fer? Sí, mi compa, pues, tomando un poco la idea de Capi, esta parte de la economía también se impacta en el hecho de que, por ejemplo, hoy los autos incluyen mucha más tecnología, pero, pues, obviamente se hacen más caros, ¿no? Esto también se debe a que las legislaciones alrededor del mundo se han vuelto más estrictas debido a las emisiones de contaminantes por los vehículos se han hecho, pues, cada vez más grandes. Y como ya lo hemos platicado en algunos casos anteriores de este programa, pues, el hecho es que se busca disminuir esta situación por la presión de los gobiernos y por la presión que las organizaciones ambientalistas han hecho sobre los gobiernos y sobre las mismas empresas. Entonces, va de la mano incluir más tecnología, pero, pues, bueno, se incluye mucho costo. Entonces, quiero ver ese tema. Disminución de las contaminantes, la electrificación como una solución, o las medios de energía más alternas y verdes para solucionar ese problema. Ok, muy interesante. Y sobre todo porque tiene que ver con medidas gubernamentales. Pero, ¿tú qué dices, Tobe? Pues, mira, este año para la industria automotriz, sin duda va a ser un año de grandes retos. Ya que hoy en día, yo lo veo, la industria se encuentra en un bache, digámoslo así. Así que salir de ese bache creo que es lo primordial. Con la situación que vivimos, la industria se ve afectada muy duro en cuanto a producción y exportación. Entonces, uno de los tantos retos que surjan es, por ejemplo, ¿cuáles son las restricciones que en estos momentos tienes? Y otra puede ser, ¿qué problemas presentas con la logística que tienes actualmente igual? Muy bien. Ok, entonces, quiero seguir contigo, Capi, hablando del tema financiero del que ya habíamos platicado. Cuando empezamos a hablar, Ford es uno de los tantos actores que hemos visto que está poniendo todos sus esfuerzos en la electrificación. Y tal vez, si se esté descuidando poco este tema financiero, ¿qué podrías hablar sobre eso? Sí, claro, justamente. Como ya se hablaba en un capítulo anterior, Ford y Volkswagen tienen una alianza para compartir por ahí la fórmula secreta de la cangreburger, podríamos decir, que son las pick-ups, que tanto le han redituado a Ford, al menos con su modelo F-150, que al menos en la actualidad, creo yo, es uno de los pilares más robustos que sostienen a la empresa, la venta de pick-ups. Esto aunado con la Transit, y Beto, no me dejarás mentir, que Transit es igual un punto muy fuerte. La mejor vendida en Europa. Con eso creo que decimos todo. Entonces, ¿qué están haciendo las industrias automotrices para poder sobrevivir? Alianzas. Ya presentamos el ejemplo de Ford y Volkswagen. Tenemos el ejemplo también, por ejemplo, de Toyota y Mazda, que no sé si sepan, pero tienen una planta compartida en Estados Unidos. Igual esto les reduce el costo a ambos para la producción de sus vehículos. Lo platicábamos en el episodio 2 o 3 de la alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi, que igual ya ha pasado por unos baches bastante duros, que ya lo platicamos. Todas estas alianzas van con el fin de poder implementar la tecnología en los vehículos que se requiere para llegar al punto de que vamos a llegar en un futuro tal vez no tan lejano, que es la electrificación total del vehículo. Para compartir secretos, digamos, la fórmula que les ha resultado a cada quien es una parte muy importante de esta cuestión. También no hay que olvidar los pactos que puede llegar a tener. Por ejemplo, General Motors, me parece que con Uber tiene igual una alianza. Entonces, sí, sí, justamente, entonces todo se resuelve en eso. Porque siendo realistas, ya una empresa sola no puede solventar todos los gastos que implica la investigación y el desarrollo de tecnologías para el futuro que estamos apuntando a. Ok. Fíjate que se ha vuelto, por ejemplo, lo que mencionas es bastante interesante desde el punto de vista de que General Motors tenga esta unión con Uber. Porque se han dado cuenta las marcas que cada día hay menos gente que compra autos. Prefieren buscar las formas de que no tener un auto pero moverse con facilidad. ¿Por qué? Porque implica tener responsabilidad, pagar impuestos, todo eso, cuando te puedes mover simplemente pues con movilidad compartida. Esto, por ejemplo, en países como de la Unión Europea, tal vez Estados Unidos, ha ido encrechendo, como dirían los italianos. Porque la gente cada vez usa menos el auto como un medio propio. O sea, no es que no usen el auto, sino que buscan medidas de moverse sin tener que comprar un vehículo. Entonces, sí, me parece muy interesante esta parte que mencionas. Y aparte, el hecho de que, sí, es cierto, ninguna marca ya hoy por hoy tiene la capacidad de solventar esos retos por sí mismo. ¿Por qué? Porque también la gente le ha demandado implementar nuevas cosas cada vez más rápido. Se vuelve como la carrera de los celulares, ¿no? En un año quiero tener algo más eficiente, más nuevo, que me conecte con otras cosas. Entonces, sí se ha vuelto una... ahora se ha acelerado la carrera. Tal vez así que ahora se busca que las ediciones de los vehículos sean cada vez más rápidas. Ya no se tarden siete años en, por ejemplo, hacer un cambio. Ahora se busca que sean tres años para que se vea un cambio real en las plataformas. Entonces, es bastante interesante cómo se empieza a mover y evolucionar todo esto. Sí, claro. Antes el facelift, aunque sea un facelift, que era como un cambio únicamente superficial del coche, tardaba un buen rato en salir, ¿no? Estamos acostumbrados que eran unos tres, cuatro, cinco años de exactamente el mismo coche. Y ya está después del quinto un facelift, un arreglo en la parrilla, en el cofre, tal. Y ya está después de bastante tiempo más el cambio de generación. Hoy en día están siendo más rápidos. Y siendo sinceros, no hay ninguna marca automotriz que por sí misma, que por sí sola pueda tener esta aceleración de crecimiento. Ya hoy en día todos son grupos. Grupo Volkswagen, el grupo de FCA, etc. Entonces, muy bien lo que dices. Ahí muy de la mano también, bueno, lo veo así, lo que ya mencionaron, ahí justo también sería ese reto de los cambios que se enfrenta a la industria. Y para ser precisos, la manera de hacer los autos, cómo los vas a hacer, con qué, toda esa parte de tanto logística, producción, o bien de manera general tus procesos, ¿no? Por ejemplo, el de manufactura, por mencionar alguno. Ok, sí, y complementando un poco lo que dices, Tove, volvemos a un tema que tocamos. China, las inversiones en China van a tener que ser sí o sí. Ya la mayoría de grupos tienen aliados en China, porque es una de las condiciones que pide China para poder trabajar ahí, digamos, instalarse ahí. Que estén asociadas con una empresa nacional, una empresa china. Ya la mayoría están ahí, pero también va a ser un punto muy importante y muy fuerte para ver quién puede progresar o salir adelante en esta lucha por alcanzar la automatización completa o el avance en la tecnología. Y es muy cierto, ¿no? De hecho, en esta semana se dio a conocer la noticia de que Volkswagen aumentaba su participación en Jack. No es algo menor. Ahora, quiero tocar el tema del que estás hablando, Beto, porque precisamente la tecnología nos dicta la velocidad a la que podemos llegar de límite. Hemos visto, por ejemplo, el McLaren F1, hemos visto el Bugatti Veyron. Entonces, hoy, ¿cuál es? Tenemos este reto de la velocidad, porque precisamente el espíritu automotor en gran parte habla acerca de la velocidad. Es cierto, ¿no? O sea, tienen que tomar en cuenta que el coche que está en el récord automotriz actualmente es el coche que más tecnologías, es el coche que tiene todo el desarrollo automotriz en todos sus lados, así súper enfocado, ¿no? Porque bien lo mencionas, tanto el McLaren F1 como el Bugatti Veyron fueron competidores y ganadores que pusieron el récord automotriz en ese tiempo. Ahorita, en este momento, lo tiene el Bugatti Veyron con 490, 93.5 kilómetros por hora. Es una velocidad impresionante y es el tope que se ha logrado hasta este momento. Con el coche tope de este momento es realmente impresionante lo que se puede llegar a lograr con la tecnología que se tiene. Pero tenemos que tener en cuenta que la limitante en el Bugatti Veyron, en el F1, generalmente no es la potencia, que ese es un punto muy importante. No es la potencia, porque si bien tenemos autos dragsters que lleguen a tener 2000 caballos de potencia, el punto fuerte es el desarrollo de materiales para la rueda. Ese es el punto muy importante. Y entonces, muchos de los proveedores de llantas se están enfocando en desarrollar nuevos materiales. Y eso es, yo creo que, la clave para poder romper este tipo de récord una y otra vez. Pero no te parece, perdón que te interrumpa, no te parece que también el tema financiero, este tipo de, bueno, esta crisis que estamos sufriendo ahora por el COVID pueda, por ejemplo, ralentizar un poco el desarrollo para vehículos precisamente que buscan tener velocidad top? Pues, tal vez no, ¿no? Yo creo que sí, porque pues vas a la prioridad de que no te interesa vender 1000 autos top, porque no toda la gente te lo va a pagar. Exactamente. O sea, lo que tienes que hacer es, como empresa y negocio, ver que se solucione tu situación actual. De por sí, antes de la pandemia ya se tenía, pues, la industria automotriz en una situación un poco comprometida, un poco difícil. Pues ahora lo que van a querer es poner un auto en cada casa, ¿no? En cada habitante. Y yo creo que van a apostar más por plataformas más pequeñas. Pero el tema ahí es que las marcas que se enfocan en hacer ese tipo de vehículos, llámese Bugatti, llámese Koenigsegg, en su tiempo McLaren, no son marcas que quieran que cada mexicano tenga uno en su casa, ¿no? Son marcas que tienen mercados muy selectos y muy, muy reducidos, que realmente no creo que les impacte tanto el tema actual. Pues en el tema de Bugatti, pues, está controlado por Volkswagen, ¿no? Exacto. Si Volkswagen estamos viendo que, por un lado, está invirtiendo en China para producir masivamente, pues creo que nos da un mensaje un poquito diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque ellos nunca han hablado acerca de que se va a parar algo de Bugatti, ni mucho menos. Pero los mensajes que nos empiezan a enviar no serán por el estilo. Exacto. O sea, ellos, por sí, estas marcas que generan autos premium, autos de competencia, por decirlo de algún modo, para la calle, no se mantienen por sí mismas. Dependen de, pues, digamos, de un padrino, que en este caso, por ejemplo, es Volkswagen, que se va a enfocar, obviamente, a sustentar su negocio. Pero realmente, o sea, una marca que el coche vale un millón de dólares, ¿tú crees que va a ser afectado al millonario que tenga un millón de dólares para gastarlo? A él no le va a importar que haya alguna emergencia, contingencia o algún problema. Él simplemente lo va a comprar porque tiene dinero. Yo como marca me preocupo por el 90% que me puede comprar. Los que saque Bugatti, los se van a vender. El número que saque, se va a vender. Sí, pero no estamos hablando de los que Bugatti va a vender al cliente final, sino de la inversión que tiene que hacer el grupo que está atrás de Bugatti para que Bugatti pueda sacar esos coches y que esos coches puedan ser comprados por el cliente final. Ahora, empecemos haciendo conclusiones. Tú dime, Fermán, ¿qué empezarías a concluir de todos estos retos? Veo que hay partes que se unen, hay otras tal vez que no, pero que se unen entre estos retos automotrices y que nos empiezan a dar ciertos matices. Sí, bueno, para mí, yo voy a apostar por la tecnología 100%. Yo sí creo que la implementación de tecnologías verdes y la adecuación de las estructuras para eso va a ser uno de los puntos más importantes en la industria automotriz de aquí en adelante. El que se adapte primero a todas esas situaciones e invierta más en esa infraestructura será el que mejor tenga la pauta para sobresalir y sobrevivir. Como todo en la vida, el que mejor se adapta es el que va a subsistir. ¿Adaptarse a morir? ¿Tú estás de acuerdo, Capi? Sí, claro. Yo lo resumiría como el dinero es dinero. You know. El mundo se consume en dinero. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Sí, realmente creo que todos los puntos que han tocado mis compañeros aquí tienen su sustento en la inversión, en el capital que pueda tener cada empresa para seguir desarrollando la tecnología, ya sea como decía Beto, enfocada a la velocidad tope o como mencionaban de la autonomía, etcétera. Pero todo va enfocado en el aspecto monetario. ¿Cuánto tienes para invertir? ¿Qué vas a hacer para tener más dinero para invertir? ¿Con quién te vas a aliar? ¿Qué tanta presencia vas a tener en China? Etcétera. Entonces yo digo que la carrera va más enfocada a las alianzas y a cómo logres solventar toda la tecnología que planeas desarrollar. Exacto. Tener estrategias para diversificarte de alguna forma. ¿Tú qué opinas, Tove? Pues igual, como ya lo dijeron, estoy totalmente de acuerdo. Hace un tiempo parecía que estábamos alejados de alcanzar el uso de energías alternas y la tecnología que se implementa hoy en día en un automóvil. Entonces pienso que es un buen momento de buscar y optar por todas esas alternativas, como lo son los desarrollos autónomos, nuevos motores eléctricos, e incluso hasta el entrar a nuevos mercados. No solo las alianzas, sino tomar toda esa parte en conjunto y sin duda también el futuro de China juega un papel muy importante. ¿Tú qué dirías, Beto? Sí, Beto. Pues yo la verdad, o sea, mira, yo siempre he dicho que la tecnología va muy enfocada con la capacidad de la energía que se tiene en ese momento. Justamente logramos con este tipo de velocidad. Bueno, usted puede recordar la velocidad. Entonces, depende mucho, sí, claro, del dinero que se tiene. Depende de la capacidad mental que pueda tener incluso la marca en los contos ingenieros y las metas que se lleguen a proponer. Entonces, pues yo digo que efectivamente se esté limitada por la tecnología, por la capacidad de ingeniería que tenga la marca y el dinero que pueda llegar. Ok. Entonces tenemos como tres ejes principales. Tenemos tecnología, tenemos la ingeniería y tenemos dinero, ¿no? A fin de cuentas. Ok. Ok. So, continuamos. Bueno, eso es todo por este episodio de Fantastic Car Show. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse para no perderse de las últimas noticias de autos con nuestro toque personal. Les dejo a la mesa para que se despida, no sin antes recordarles que estemos todos los jueves a las 7.30 pm cuando otra vez sea tiempo de hablar de autos. Gracias. 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 Mazda. Mazda. Ja, ja, ja. Vamos a hablar. No 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 Gracias por ver el video.